¿Qué dijo el fiscal sobre la primera línea? ¿Volvió a hablar el fiscal? No, pues coincidencia maldita. Qué horror, qué horror. Venga, discutimos el presupuesto y quédense calladitos la boca con lo que yo estoy haciendo. Estoy invadiendo la órbita de competencia del poder. Estoy haciendo cargo de funciones judiciales. Estoy dándole libertad a gente que está condenada por ustedes, pero no les importe porque les mejoro el presupuesto. Qué horror. La traducción. Escuchemos qué fue lo que dijo el señor fiscal y luego escucharemos qué dijo la jefe de oposición, la senadora Cabal. Escuchemos qué fue lo que dijo el fiscal. Según lo que se señaló en el decreto expedido el día de hoy o el día de ayer, el decreto 24-22, pidiendo que se crea una comisión intersectorial. Dentro de esa comisión intersectorial no está la Fiscalía General de la Nación. Me imagino que esa comisión lo que hace es recomendarle al presidente si se admite o excluyen personas que pertenecen a organizaciones sociales humanitarias, conforme también a la reforma de la ley 418. Pero yo me imagino en ese sentido que esa recomendación es una recomendación que tiene necesariamente que tener una solicitud en caso de que se admita ante los jueces de la República. Es decir, los jueces de la República son la última palabra frente a cualquier salida de esas personas. En ese sentido, yo creo que la Fiscalía lo que hace es estar atento a todo ese procedimiento y decirle al país que lo que hemos hecho en las investigaciones judiciales frente a todas esas personas que cometieron delitos y delitos graves, recuerdan ustedes, las torturas, los homicidios, la quema del Palacio de Justicia de Tuluá, la quema de una sede de la Fiscalía en Popayán, la destrucción del Instituto de Medicina Legal, todos esos hechos fueron sustentados debidamente por la Fiscalía General de la Nación y le cumplimos al país y le seguimos cumpliendo. En eso creo que la tarea de la Fiscalía es la de continuar preservando los órdenes que buscan al país. Lo que viene entonces, doctor Fernando, será entender qué es lo que quiere decir el decreto. Decreto que llama la atención porque las personas que van a hablar y van a analizar el tema de quiénes son beneficiarios de la salida de la cárcel para ser gestores de paz son el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el director del DAPRE, del Departamento de la Presidencia de la República. Yo no sé cómo le llama a eso el presidente Petro y es que comité interinstitucional o intersectorial es el mismo cuerpo ajeno, evidentemente, son sus principales subalternos, claro, sus ministros, los que van a tomar decisiones y no está la rama de la justicia en ninguna parte en ese comité. Vamos a ver cómo lo van a hacer. Lo cierto, le digo, doctor Fernández, que la ley que ahora la habilita el presidente Petro, que es la de orden público, dice que se admitirá como beceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias, a quienes el presidente considere puedan aportar el proceso de paz a la conflictividad social y se encuentran en privación de la libertad. ¿Podrán demostrar que primera línea es una organización social o humanitaria? Ay, María, por Dios, destituyeron al Poder Judicial y el Poder Judicial se quedará callado porque le van a mejorar el presupuesto. Era lo que faltaba. Por eso, ayer la senadora Cabal le enviaba un mensaje al sector de la justicia en estos términos. Este es un mensaje dirigido a los fiscales, jueces y magistrados de Colombia. Se está gestando un golpe de Estado a través de un decreto que se deriva de la ley de paz total. Una ley que, como salió del Congreso, viola todas las convenciones internacionales de derechos humanos. No se puede permitir que el Ejecutivo usurpe facultades del Poder Judicial. En sus manos está salvar a Colombia. Eso es nada menos que eso. Lo hemos dicho también en perfecto acuerdo con lo que dijo la senadora Cabal. Estamos totalmente de acuerdo con ello. Totalmente de acuerdo. Eso no se puede permitir. Pero lo están permitiendo. Y entonces Petro les dice, calladitos, calladitos, que les mejore el presupuesto. No hay derecho. No hay derecho. Esa es peor afrenta que lo que está ocurriendo cuando los excluyen de lo que a ellos corresponde. Dar la libertad o negar la libertad a las personas que han detenido mediante providencia judicial. Bueno, Demar. Y en un minuto de hoy queda sancionada la reforma tributaria. Recordemosle a la gente que la sanción es una especie de aprobación que el presidente de la República le da a una ley dictada en el Congreso de la República. La sanción ordena la publicación en el diario oficial de la ley respectiva. Y a partir de ahí, o a partir del tiempo en que diga la propia ley, empieza la vigencia de la ley. ¿Lista la reforma tributaria, no? Sí, señor. Lista la reforma tributaria. La sancionará el presidente Petro en las próximas horas. Y ya vamos a ver los efectos de lo que será esa reforma tributaria, doctor Fernando, el próximo año. Les recuerdo, para los que no están enterados, que el alza obviamente se va a ver desde enero. Eso todos lo sabemos. Y sobre todo como vamos al paso de la gasolina, el combustible. Pero el alza sobre los alimentos ultraprocesados, que ellos llamaron impuestos saludables, se verá en sus efectos por allá en el mes de octubre del próximo año. Así que no crean que todo va a ser difícil al principio, porque tendrán cosas peores. Y ya veremos cuando se encarezcan los alimentos que llaman ultraprocesados, y que es al que tienen acceso la mayoría de los colombianos. Así que se viene la reforma tributaria y esperemos que alcance la platica para poder pagar el ministerio de la vicepresidente Francia Márquez. Bueno, y tantos ministerios, y tantos gastos, y tanto despilfarro. Ave María, por Dios, lo que está pasando y lo que se viene. Hoy será sancionada la reforma tributaria. Esperen lo que se viene, queridos amigos. Espérenlo, que para verdades el tiempo. Bueno. Primero es decirle al ministro del Interior que creo que está fracasando la reforma política. Y creo que está fracasando la reforma política porque al gobierno del cambio le faltó consenso y diálogo, primero con todos los partidos de gobierno, con el partido Cambio Radical, que es el partido independiente, con los partidos minoritarios y con la oposición. Y creo que donde realicemos un consenso para presentar una reforma política estructural, una reforma política seria y con profundidad, no estaríamos archivando todos los artículos. Creo que les va a pasar como en el gobierno del presidente Santos, que el equilibrio de poderes solo salió con la eliminación de la reelección presidencial. O lo que pasó con el gobierno del presidente Duque, que fracasó la reforma política y se hundió completamente. Y creo que esto mismo va a ocurrir con esta reforma política. Frente a este artículo, defendamos la democracia y defendamos la independencia de poderes. Defendamos el régimen de incompatibilidades, de conflictos e intereses. No abramos esa puerta giratoria para pasar de esta puerta a la casa de Nariño, hacer quién sabe qué, posministro, de verdad que le está fracasando su reforma política. Gracias.